RITA BARBERA Utilizará el arma, su arma favorita, que es la incomparecencia, arma letal con ayuda del tiempo En el otro bando, Susana Díaz y los varones ya van caminando hacia el claro del bosque donde aguarda Pedro Sánchez en compañía de los padrinos También parece un desafío ineludible, pero aquí el final es mucho más incierto, todo está mucho más confuso, repasemos A pesar de los 170 diputados, cada día es más difícil argumentar en favor del apoyo a Rajoy Más difícil cada día, y lo fue desde el principio Pero, así como todos entendemos con muchísima claridad que el no de Pedro Sánchez a Rajoy es muy justificado El problema empieza a partir de aquí, porque si no se es capaz de construir una alternativa Decir no a Rajoy, no a la abstención, y decir que no se quiere en unas terceras elecciones es no decir nada Y es ahí, en esa nebulosa, donde nosotros vemos a Pedro Sánchez Pero, no es menos nebulosa la situación en la que se encuentran Susana Díaz y los varones Porque propunen una abstención, pero no sabemos si es una abstención con condiciones, ni con qué condiciones Ni si en estas condiciones se incluye a Mariano Rajoy Ni se les ve trabajar en esas condiciones Porque creo que es justamente en el trabajo de esas condiciones En el camino en el que habría que avanzar Y en el que posiblemente los dos bandos, el de Pedro Sánchez y el de Susana y los varones Podrían encontrar su único punto de convergencia El único punto de convergencia Por cualquiera de los demás caminos se va a un enfrentamiento De consecuencias desgarradoras y la más mínima duda El único camino, la única convergencia sería trabajar juntos en esa dirección Me temo que ya es tarde Porque los contendientes ya desenfundan en público ¡Gracias!